A ver, ¿cómo se puede abrir un tercer bloque? Ya que tuvimos algo de música, hoy vamos a tener... No es sorpresa porque ya lo puse en Facebook avisado. Vamos a escuchar unas canciones de una poeta, música y artista visual norteamericana que se llama Patty Smith. Bueno, continuamos. Vamos a escuchar unas canciones, como dije, de una poeta, música, cantante y artista visual norteamericana que se llama Patty Smith, que nació en la década del 40, que personalmente me gusta mucho. Y después traje un... vamos a escuchar un audio de una grabación histórica, porque no hay muchos audios de él, de un poeta y activista libertario argentino nacido en Avellaneda y muerto en San Pablo, que se llamó Néstor Perlonger, que se llama Madame Joclender. Así que yo no sabía el título de ese poema porque en un cassette que grabó él a fines de los 80 aquí en la Argentina, que publicó Circe, que salió en... yo lo tenía en cassette, donde tenía de un lado el poema Cadáveres, que es uno de los poemas más grosos de Perlonger, que ahí que está Néstor ahora que vino, hay un excelente trabajo sobre el poema Cadáveres en la revista La Más Médula. Y bueno, y en la segunda parte de ese cassette histórico grabado, como dije, a fines de los 80, hay dos poemas más cortos que Cadáveres. Uno se llama Riga y el otro se llama Madame Joclender. Así que vamos a escuchar a Madame Joclender hoy a la noche. Justo cuando estábamos cerrando el bloque anterior apareció Lorena y parte de esta charla de hoy, de este programa, como ella había dicho que iba a venir, tenía que ver con esta presencia de Lorena y con mucho de lo que ella venía trayendo y algo también de lo que contaba recién Virginia. Yo venía pensando también, a partir de haber hablado con amigos, y digo nombres, digo nombres que es Rodrigo, que es Lucas, quizás no les diga nada, o María, pero hablábamos de esto de los textos que uno le escribe a alguien que quiere. En el caso de Rodrigo, Lucas estaban hablando de esto de escribirle a un hijo, a una hija. En el caso de María, ella traía, a partir de una traducción que hizo su papá, de un texto de, se me fue ahora, de Ungaretti, quizás digo cualquiera, pero un texto que ella hizo, que el padre hizo del italiano, María contaba de esto de, el hecho de haber visto por primera vez la letra manuscrita de su padre, dedicándole un texto a una persona. Y yo pensaba en esto, ¿cómo? Yo pensaba esto, que alguien elija, o sea, justamente acá en el taller también tenemos esta situación de madre e hija, bueno, venía pensando en Lorena que muchos textos le escribe a su hija, pero yo pensaba, en algún sentido, tirarlo para el otro lado, que Lorena le pueda escribir de su, pero de otro lado, pero para arriba si pudiera, o sea, esa carta que él escribiría a un padre, una madre, una semana que viene, dice a lo lejos, pero esto, una carta que ahora le quisieran escribir a alguien, lo más cercano a algo poético, pero una carta, un texto que alguien, de esas cosas que uno se quedó sin decir hasta hoy. Así que eso podría ser la escritura, como la vez pasada, tratando de no llenar todo el tiempo, pero como la vez pasada estuvimos trabajando con esto de la casa de la infancia, venía con eso, la vez pasada veníamos con la casa de la infancia y ahí venía pensando esto, me mira con una cara, a ver qué dice Lorena con esa cara que me mira. Estoy pensando qué puedo escribir, a ver, me agarraste en un día emocionante, pero diferente, digamos. Vemos que sale, o sea, probar esto, pero pensaba mucho en esto, pensaba mucho en esto de que Lorena tiene mucho dedicado a su hija. Acá la otra vez dedicamos, escribimos sobre la casa de, justamente era esto de que una hija escribiendo la casa de la infancia era contar también, o pensaba la cantidad de veces que Luis contaba de la casa de sus padres también. Entonces pensaba esto, esto relacionado con esta carta o este texto que le escribiríamos a... Así que cerramos esto chiquitito, pero lo que vienen después son los textos, ¿parece? Venga.